Hoy me dijeron que más como va la vida Y yo pensé en cual día Si esa se me fue hace rato Cuando te fuiste en mi vida Y dime como se fue en la mitad de la debilidad Como pararme si tuviera estabilidad Casi me agarro, me tiro en la basura Esta depresión que tengo, con nada se me cura Mi psicóloga lo vio todo con mucha sencillez Y estoy seguro que yo soy su paciente de vez Nos vemos por hablar de ti, lunes, miércoles y jueves Sábados y domingos, los martes y los jueves Siempre me pareció loco lo de la recalcación Pero desde que te fuiste volví a prestarle atención Aunque la idea es de tenerte junto a mí Aunque no sea en esta vida A veces te se fue en mí Porque yo extraño todo de ti Pero también extraño esa parte de mí Que se fue con ti Que se fue con ti Porque yo extraño todo de ti Pero también extraño esa parte de mí Que se fue con ti Y se quedó con ti Y se quedó con ti